Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me puse mamá, mi lo sabe Colombia, Perry, Miami Chima se siente, hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mío sin papeles, y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mío sin papeles, y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la moto, hoy viene encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prende el ferro y te pido de la tierra Hágame el amor, no la quiebra Que la disco me espera en mis perras Y vamos con la cartera, mela En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la moto, hoy viene encendida Me dejaron solita y se jodió todo Chima se siente, hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mío sin papeles, y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mío sin papeles, y así cero corazones rotos Vamos a darnos estos trajes hasta el fondo Si se filtra algún video, no le copio De mí no te, no respondo Ese tío no es de España y está cachondo Hoy te quiero perrear y contigo sudar No te puedes buquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco, pero eso es mental Que lo hizo primero, no se puede quedar Alcancé relaciones, no quiero más presiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me puse mamá, milosa de Colombia, perra y Miami Chima se siente, hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mío sin papeles, y así cero